Música Estoy asustada Pero no asustada, cagada Ok, nos acabamos de dar cuenta que nos están rastreando Tienes la foto, damela Estamos acá en el carro Nos hicimos una parada para comer Y al montarnos en el carro Comenzaron los teléfonos a dar aviso Un aviso de que tenemos puesto un AirTag Marica, se me fue Ay, marica, no puedo O sea, esta es esta Esta es esta Eso es lo que Pude hacer foto Pero el otro también le hice y no está Pero Y no me mandaste la captura Lo guardé y no sé Se salió No me lo dejó guardar, chaval O sea, no me lo dejó guardar Para ver Para revisarle Pero ahorita aseguran este teléfono también me ha dado razón O sea, mamá, porque a mí ya no me salió más Pero, ajá, yo como no tengo este El wifi activado Exacto, ni nada No me ha llegado nada Pero ahí dice O sea, nos acaba de llegar una notificación a los teléfonos en iPhone Que tenemos un AirTag cerca de nosotros O sea, nos están siguiendo O sea, no nos están siguiendo por el teléfono O sea, siento que nos están rastreando Exacto A ver, dame acá Chama, pero esa foto ¿Por qué no me la mandaste? Yo la acabo de salir al cringe Y le di guardar Marica, tengo miedo O sea, nuestro miedo es que lleguemos a la casa Que nos estacionemos Y cuatro mujeres solas Y cuatro mujeres solas en una casa Lleguen allá Pero está Pero vamos a poner el contexto Porque es que estábamos comiendo Estamos con varios motorizados Amanda, nosotras cuatro Y de repente llegó un tipo como muy tomado Raro Y nos miró mucho Nos miró mucho Delante de todos Cruza, pero sabíamos que estaba muy tomado No le paramos El carro lo teníamos estacionado ahí Solo que todos andan en moto Y uno le dijo al otro Al del flu Y le dijo Ven acá, vente para el lado Y él empezó Exactamente Pero ellos nos estaban viendo demasiado Mucho O sea, pero Así de que te veían ¿Sí? Sí Yo no me fijé Porque estaba como mirando a los tesos Ajá, ¿cómo pueden hacer eso con el carro? O sea, te ponen un air tag en cualquier parte Tú, ¿cómo coño vas a saber dónde está? ¿Pero cómo lo ponen? Es la pregunta Es como un imán Marica Hay que buquear a ver qué se puede hacer Marica, se lo vamos para la policía Sí, nos vamos para la policía Ay, sí Marica, me dieron ganas Las días para el baño En serio, estoy asustada Yo también Yo también Hay que mantener la calma Espera Hay que mantener la calma Y buscar en las configuraciones No le quiero dar Continuar Porque no sé si le puedo mandar Con eso la ubicación Ajá, pero mira, mami Ve Yo no tengo esa notificación aquí Dame señal Porque yo no tengo sin car Pero tiene que esperar que, Freda Dale, compártelo a internet Porque no puede Pero es que me voy a salir del en vivo Y yo quiero tener todo en vivo Dale, ya van a ver Bueno, dale Ya yo estoy compartiendo internet Pero primera vez en mi vida Que me llegó una notificación Solo que en Houston Uno ve las noticias Y han visto muchos atracos Y muchas cosas Que ponen el AirTag Que es un imán Que es de la Apple O de muchas marcas Que lo ponen en el carro En la rueda de bajo En la cartera En el bolso En lo que sea Y ellos tienen la oportunidad De rastrearte Y salió una notificación Si alguien sabe Cómo podemos verlo O desactivarlo Cómo podemos ver Cómo desactivamos eso El AirTag Si dice que tenemos que chequear el carro Es que es claro Decía AirTag, ¿verdad? Sí Es eso, chama Es un rastreo Y cómo chequeamos el carro Pero no tiene notificación Como para mostrarles O sea Pero si ahí la tengo que siga Que si quiero continuar No, pero como te salió La notificación rojita Que decía Tu dispositivo ahora Tiene un AirTag O sea, es como que Se encontró un dispositivo Cerca de nosotros Porque me salió a mí Le salió a Gile Tapa el micrófono un momentico Para que me digas la clave No, no sé Yo no sé cómo tapar el micrófono No importa que la vean Ya va Ya va a chacar Porque estoy un poquito tensa Mira, ves por debajo del carro Por debajo del carro Si apagas El cel no funciona Pero es que el AirTag Es como un imán Que ellos pueden rastrear ¿Dónde está el imán? No importa que apaguemos Nosotros el teléfono Lo que acaba de pasar Porque el teléfono Nos pusieron en todo caso Tuvo que ver en el carro En el carro Lo que acaba de pasar Es que el AirTag Detectó Que es cerca de nosotros Nosotras Está el dispositivo Nos alertó Y si mire en tu cartera Porque tú estabas en una esquina Yo estaba en una esquina En tu cartera Porque él estaba así Él estaba así como cerca Muy pegado de ti ¿Dónde está tu cartera? Ya, vamos a poner aquí Vamos a regresar Amigo No pueden Ustedes No podemos desactivarla Nosotros ¿No? Pero lo votamos Exacto No si conseguimos el AirTag Obviamente Ah, claro Pero Pero ¿Y cómo? No sabemos dónde está Obviamente Pero si está en la esquina Pero es gente Muy inteligente O sea Tú crees que ellos no lo van Ellos no lo van Pero tampoco se arrodillaron Ni nada Ni vimos nada En la esquina Pero tú estabas hablando Ahí como Otorra ¿Qué qué? Tú estabas en otro mundo Yo vi todo Yo estoy callada Y yo estaba viendo todo Ay, ¿tú viste que ellos se acercaron al carro? Se acercaron a ti Pero al carro No sabemos Porque nosotros No, yo no vi Porque sabes que estamos en un lugar público Exacto O sea Es cuando lleguen a una residencia A una casa Ese es el problema Lo más triste Es que le vamos a explicar Hola No va a entender nada No va a entender Eso es lo que vale Gracias Ya mamá no va a entender Y que no Bueno, nada Vamos a Amanda Amanda La musu está en una motorita montada Es que ella se fue Ella se fue en moto Y si agarramos Y dejamos el carro En la casa de ella Hola ¿Me voy a ir con la hora? Gracias Para que no sea Hay una patroa Yo le voy a decir Sí Que tenemos miedo Que aquí hay un policía Yo le voy a decir Chama, pero te van a poner la denuncia Vamos a hablar primero con ellos Con los muchachos Hola Bueno Somos allá, mira Allá me está llamando Sí Gracias Sí No hables No lees Pero es con ellos Es allá No No Chama Chama ¿Qué? Chama, ok Mira, nos pusieron Ay No está Ella no te va a entender No, no va a entender Móntate un momento Móntate un momento Tú has escuchado A ver ¿Tú has escuchado a los AirTag? Sí. Bueno, nos acaba de hacer una notificación de que tenemos un AirTag cerca de nosotros y que nos están rastreando en nuestra ubicación. O sea... ¿Dónde está el sitio? No, eso fue ahorita. Cuando salimos de los tacos y nos montamos, que veníamos en camino. Necesitamos que los mozos nos ayuden a revisar. O sea, porque el problema es que no van a llegar aquí. El problema es que cuando vean que estamos en una residencia es que van a llegar. Y somos cuatro mujeres solas en una casa. O sea, eso salió de repente, chico. Manda, es en serio esto. No lo juro, no es en nada. No le tomaste el screen, yo te dije que le tomara el screen. Yo le tomé el screen y... A mí me ha pasado eso en mi teléfono, pero lo que hacemos es desactivarlo y ya. ¿Y cómo lo desactiva? ¿Y cómo lo desactiva? Mira, ve aquí me dice que si le doy a continuar, le voy a dar enviar ubicación vía satélite, y te encuentra tu iPod y estuches, mapas actualizados. ¿Dónde dice dispositivos? Dame con tu Wi-Fi para que veas a ver si se me sale a mí el anuncio. O sea, yo no creo que eso se pueda desactivar así. O sea, van a perder eso. Esa vaina cuesta como 50 dólares. ¿Tú crees que ir pulgando un botón se va a desactivar? Sí, yo lo he hecho. Pero se puede desactivar la notificación del teléfono, pero... Marica, el gas station es la de allá. Bueno, voy a dar la vuelta en un. Yo no pienso llegar a la casa con esa vaina activada. Ay, Marica, a mí también me salió... Ah, a ver, es el carro. Es el carro. O la cartera. Dale screen, dale screen. La ubicación de rastreo hace 18 minutos. Dale screen, dale screen. Dale screen, pero... Sí, sí, sí. Bueno, relájense, Marica, parece el crimen. Ay, no, nada más que... ¡Ah, ridícula! Se vio por primera vez contigo a las 11.30, pero dentro de tu airtac puede ver tu ubicación. ¿Viste que puede ver nuestra ubicación? Sí. 11.30 es aquí, está aquí en el carro. Hace dos minutos cuando se montó. Mira, ajá, puedes desactivarlo y dejar de compartir. Mira, mira, para ver, para ver, pero para ver. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Se detectó un airtac. O sea, está aquí en el carro. En el carro. Está en el carro. Hay que buscar en el carro. Reproducir no sé qué. Cuidado. Es un... ¿Qué es eso? Un sonido. Capaz, son los borrachos. Ellos estaban muy raros. ¿Qué borrachos? No, está... Entonces, el airtac va a empezar a hacer un sonido, o cómo. ¿Qué es eso? Sin contacto con el airtac. No desplazate para conectar. No está. Chama, pero es que el punto... Desactivar, pero mira... El punto no es desactivar el teléfono, es dónde está. El de eso. Mira, mira cómo está, mira cómo... Muestra, lo muestran los comuns airtac. Miren, es esto que está acá. Y eso lo ponen en... En cualquier parte, en el carro, en la cartera, donde sea, y te pueden rastrear, contener eso. Vamos a ver si es una cosa... Es una cosa muy pequeñita, es muy chiquitica. Y eso lo hacen para las personas así que están solas, que llegan a su casa, que quizás no tienen un iPhone y cuentas se dan, y cuando están en la casa, que saben que están en una residencia, llegan. Yo siento que está en la cartera de Ginia. Pero ¿por qué mi cartera? Porque se acercó mucho a la misma. Pero si, mi cartera estaba entre la muchacha y yo. Mi cartera no estaba aquí. Ginia, pero igual revisa, chama, no está de mal. No, yo no voy a revisar a lo que está haciendo. Pero yo digo que está en el carro, puesto en cualquier lugar. Porque es que en la cartera, yo estaba así. Es que, chama, en la cartera lo van a conseguir, lo vas a botar. Eso cuesta como 40 dólares, 50. O sea, no van a poner un verguito de eso, van a gastar 50 dólares en... Lo van a poner en zonas estratégicas. No, no, es un carro. Que el problema es que es un carro rentado. No, este es el carro de Gillian. Este carro es de Gillian. Dice que buscamos debajo de los guardal... Pero es que si nosotros estábamos mirando el carro y frente al carro, ellos tampoco se metieron debajo del carro. O sea, pero es que tú no sabes, Gillian. O sea, esa gente es muy astuta. Tú crees que un malandro cuando te roba, ni cuenta te das. Y ella no puede porque el carro toma el wifi de ella. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero internet. Ah, ya lo agarró. Que verifiquemos debajo de las gomas del carro. O sea, ya... Sí, hay que buscarlo. Yemen, entonces, ¿dónde lo rentamos? No es rentado. El carro es de Gillian. Dice que los policías te ayudan a buscarlo. Mira, necesito hablar algo contigo, pero... No, ya. Vamos a hablar. Que pasa...